Un marco realmente imponente, el gol vino temprano también, a los 15 minutos Concentración defensiva de Estados Unidos, de golpe de cabeza convertí ese primer Israel, Israel deja en Guardado, Guardado tiene Cuauhtémoc, Cuauhtémoc se mueve con tranquilidad Le pica a Guardado, se le mueve el Gio, sigue Cuauhtémoc, le puede pegar, le puede pegar, le pega